Pero soy absolutamente consciente que en este continente tan rico, tan lleno de recursos, tan lleno de esperanza, tan lleno de descendientes de inmigrantes que dispararon de distintas rinconadas del mundo, particularmente del hambre y de la persecución en Europa, en este continente tenemos una deuda social tremenda. La gran guerra que tenemos es con la desigualdad y con la pobreza. La gran preocupación central, porque ella determina también penosas movilidades de todo tipo que a veces meten a nuestras sociedades en contradicciones muy severas que conmueven la paz. No es que el sentimiento de patria va a quedar sepultado por la historia. Ese está incrustado en el disco duro de lo que somos. Porque no somos infinitos, pertenecemos algún lar, como tantos animales. Los primeros años de la vida forman, constituyen el germen de esas cosas que llamamos nación. Pero el hecho es que el Estado Nacional, que es otra cosa, está incrustado en nuestra formación intelectual, en nuestra tradición histórica. y este mundo cada vez más precisa gente que piense con un sentido global del interés de la humanidad.